Pues quería estudiar música bien, entonces supe de un internado de música clásica y de ópera que está en Michigan. Y ya, pero pues había que audicionar súper cañón, ya sabes, y yo no sabía nada, o sea, yo nunca había tomado una clase de canto. No sabía historia musical. Nada, cero. Nada, nada, nada. Cero, cero, cero. Entonces me metí 15 días, no, 6 meses me metí a clases de piano. Para saber leer, ya sabes. Sí. Y luego me metí, o sea, se cuenta que ya apliqué y me dieron mi audición para X día. Entonces 15 días antes de la audición estuve en clases de canto nada más 15 días para preparar una área porque me pedían dos áreas. Yo nunca había cantado ópera, nunca nada. ¿Cuáles? Una se llama Voy que Zapete, que es de Le Noce di Fígaro y pues es una obra súper típica. Y yo soy mezzo-soprano, o sea, entonces pues es más, mi voz, mi tesitura es más grave. Entonces pues necesitaba, de hecho esa canción la canta un hombre, normalmente. Bueno, como un adolescente hombre. Sí. Pero, total, esa y el Ave María de Schubert. Pues ya, entonces, yo ni sabía, o sea, me las montó mi maestra y yo como, ah, bueno, ok, pues sí. Yo no sabía nada, ¿no? Ni de ese mundo cero. Y tenía una amiga aquí que se había ido allá como unos veranos. Entonces le dije, oye, Mónica, ¿qué onda? Si está padre. No, que sí, que está increíble. Y ahí era un high school, como high school musical. No, como la película esta de Hilary Duff, ¿la has visto? Como un conservatorio de arte que todos cantan y están comiendo. Pues sí, como tipo high school musical que cantan a todas horas. Hace cuenta, así era. Y era en un pueblo en medio de la nada, en un bosque tipo Twilight, ¿sabes? Como la de Juego de Gemelas, así que es como el canal, nada bajo, así, literal. Yo tenía una casa, una se llamaba, me acuerdo que una se llamaba Mozart, otra, la mía se llamaba TJ, Beethoven. Pero esto era tus 15 días, tus 6 meses intensivos, o sea, tu pre-clasificar, o no, eso ya era dentro de... No, eso era ya en la escuela, o sea, lo que estudié aquí nomás fueron esas 15 días, esas dos áreas. Pero es en test en que, o sea, sacar dos áreas sin ninguna noción de música en dos semanas es... Obviamente, receta de fracaso. Ajá. Por supuesto. Sí. Por supuesto que es receta de fracaso, pero neta le eché muchas ganas. Y justamente me acuerdo que esa maestra, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero no me agradó mucho, que digamos. De hecho, ni me gustan las clases de canto a mí. Este... ¿Por qué? Me parecen súper aburridas. Obviamente tomé muchas clases de canto y afortunadamente ya agarré los ejercicios que me gustan. Y... No sé. Las trato de evitar lo más posible. Siento que no has encontrado al profesor adecuado. Ay, pues neta he tenido como seis. Porque a mí me encantan. ¿Sí? Sí, tengo como tres años con un vocal coach y siento que... O sea, ¿tú cantas? Sí. Ah. Fun fact. Ajá. O sea, cantante, arquitecto, comediante. ¿Qué más? ¿Qué eras? Podcastero, sí. Ah, sí, podcastero. Sí. Oh. Sí, entonces... No sé. A mí me interesa mucho porque la técnica vocal es algo que... O sea, pues es una disciplina que llevada bien a cabo es muy satisfactoria de admirar. Y más cuando estás dentro de... Porque tú en cierto modo replicas o... O cosas hacen click viendo otras personas contigo. Entonces es como... Guau, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo logro ese nivel que estoy viendo aquí? O cómo esa persona puede lograr un nivel mejor si le doy yo alguna ayuda, ¿no? Algún tip, no sé. Que tampoco es de la noche a la mañana. O sea, es como todo. Necesitas un entrenamiento. Es un músculo. Necesitas un entrenamiento. Es un músculo como ir al gym. Exacto. Entonces, pues sí necesitas entrenamiento diario. Necesitas estar viendo cómo estás... Si estás agarrando mañas y tienes una técnica buena. Que te vayan especificando lo que quieras lograr, ¿no? Ya sea extender el rango o agarrar más cuerpo en la voz o hacer más belt. Es un mundo... Términos cantísticos. De léxico elevado. De léxico... Bueno, pues es... Me está comiendo un mollote, te lo juro. ¿En serio? Me estoy rascando las piernas. Pero eso me estoy rasque, rasque. Porque hay un mollote aquí abajo. Sé que está oculto... Ahorita lo levantamos. Soy de sin nada. Aquí en esta... Sé que está oculto aquí en este sitio. En esto negro. Pero porque a mi novia también traigo short. Pues... ¿Qué te digo? Porque soy hombre privilegiado. ¿Qué te digo? Me prefirió el mollote. El día de hoy. Sorry. Es un mollote machista. Moyote retrogrado. Sí, me anda tirando la onda. Pero... Sí, yo siento que... Bueno, a lo mejor yo también... Es mi manera de ver el mundo, ¿no? Porque me llama mucho la atención... Todo lo que tenga que ver con... Canto y la técnica vocal y todo eso. Muchos de mis gustos musicales... Se basan en un cantante... En la técnica vocal. Con buena técnica vocal. Órale. ¿Tipo? Javier Solís. Sí. Si tan solo uno se hubiera tomado... Ese vaso de agua después de su operación. Javier Solís. Fun fact. Javier Solís. Es muy... Es muy cool. O sea, no sé. Siento que es de gustos, pero... Pero es que, ¿cómo no? O sea, era... Según Pavarotti, Javier Solís... No, no. Yo digo las clases de canto. Ah, ok. Que no me hacen tan feliz a mí. ¿Pero por qué? Me parecen aburridísimas. Me dan mucha flojera. Y te lo juro que he tenido muchos profesores. Y buenos y malos y de todo. Y hombres y mujeres y... Y así. Pero bueno, bueno, a ver. Esa maestra me dijo que... Le dije, pero yo no quiero estudiar música clásica. Yo quiero irme a... Yo quiero música contemporánea. ¿Quién le dice? ¿Cómo? ¿Quién le dice que es a fuerzas? Y luego me dice, pues si quieres música contemporánea, pues está esta que es la mejor universidad del mundo. No sé qué, Berkeley, chalala. Pero nunca creo que te vayan a aceptar. O sea, porque no traes... O sea... Cero pedigrí, ¿no? Y yo como... O sea, la vi esa escuela y para mí era como leer Harvard, ¿no? Así como... Sí. Ay, guau. Súper lejano eso. Pero bueno, whatever. Ya, total. Me fui a mi audición. Allá... A Michigan. Se llama Interloquen, el pueblo. Que está por Traverse City, por Detroit, por allá. Este... Y ya llegué a la audición, o sea, con la bendición de Dios porque obviamente llegué y primero en una entrevista, ¿no? Y como siempre escuché música en inglés y veía películas en inglés y así porque no tenía para ponerlas en español en mi casa. O sea, solo las tenía que ver así, descifrarlo. Como que el inglés sí lo tenía bien. Ya sabes, y ya para allá, total. Y como que, oye, bueno, pues, ¿cuál es tu currículum, no? Y yo, cero. Y luego, familia musical, porque allá estaba el hijo de quién sabe quién. Y no, mi papá es trompetista y... así, ¿no? Y yo, nada. Mi papá es ingeniero. O sea, mi familia son ingenieros. Nada que ver, ¿no? Y como, ok. ¿Qué haces aquí, no? Y luego, ¿algún título nobiliario? Y yo como... ¿What? Y yo así como... No. Y luego, mira, la verdad, este... No creo que te vayamos a aceptar. Este, pues, te vamos a dejar hacer la audición porque ya viniste hasta acá. Y pues, para no ser mala onda, pero pues no traes... Sí, o sea, no pinta bien. No traes nada, chica. Ya sabes, yo como, bueno, pues va. Ya fui la audición, que no sé si tú has hecho audiciones en la vida. Es la cosa más horrible del universo. No, no he hecho audiciones. Te deseo mucho éxito porque es espantoso. Entrar a un cuarto blanco con tres personas que saben... Son tres tiburones que están así. Como, hello. Go ahead. O sea, ¿sabes? Entonces, horrible. Pues ya le entregué mi partitura al pianista. Empecé a cantar. Dios me iluminó. Me salieron súper bien. Mejor que en cualquier ensayo que yo había tenido antes las canciones. Y como, ah. Bueno, me voy con un buen sabor de boca, ¿no? Y entonces ya nos íbamos. Supone que te mandaba una carta un mes después de tu audición para saber qué onda, ¿no? Pues yo ya me fui así como, bueno, pues ya me voy. Gracias, muchas gracias. Adiós. O sea, la audición solamente fue hacer las dos áreas. Las dos áreas y la entrevista que... Ah, bueno. Pues como de ti. Y ya me voy. Y me dicen, Nora, Nora, espérate, ¿no? Y Nora. Nora. Nora, hey, wey. Y como, ¿qué pasó? Y me dice, oye, este, les gustaste mucho a los profesores y vamos a ser una excepción. Y desde ahorita te decimos que estás aceptada, no tienes que esperar tu carta. Y yo, ¿what? Y así dije, wow, pues excelente, ¿no? Entonces, o sea, impresionante para mí. Fue el logro de la vida en ese momento. Lloré y, uf, drama, ¿no? Mis papás también como, what? Entonces, sí, 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 ok. O sea, no está tan... Sí, try, ¿con qué, no? Y ya, este, estuve ese año allá que básicamente era un high school de artes. Pero como yo ya había acabado high school, hice nada más la parte de artes. Que era un postgrad year. Y pues se hace cuenta que estaba en clases de teoría musical que no sabía nada. O sea, teoría musical. Estaba en un taller de ópera. Estaba en un taller de teatro musical. Estaba en un choir. Entonces, aprendí así de Bach, de, pues sí. De la historia. De Brahms, o sea, de todo esto que fue fascinante. Aparte, allá en esa escuela había gente de todo el mundo. Y yo, obviamente, súper ignorante, ya sabes. De que, pues había gente de Polonia, de donde quieras. De China, de Islandia, de Macao. O sea, sí, de lugares randomsísimos, ¿no? Y entonces me acuerdo que ya todos estando allá era como, ay, Nora, ya aplicaste todas las universidades. Porque, pues, todos aplicando a Juilliard y así, ¿no? Y yo como, no. ¿Por qué no? Y yo, ay, ay, ¿a poco tú sí vas a estudiar de qué trombón? Mira, ¿sabes? O sea, yo en mi ignorancia. Bien basura. Yo, ay, ¿a poco sí vas a estudiar trombón? O sea, te vas a morir de hambre. Pues, o sea, mi cultura, ¿no? Sí, sí. Y era como, ¿tú no vas a estudiar música o qué? Y yo como, no manches, claro que no. Y luego es como, ¿y qué haces aquí? Y yo así como, no, pues me gusta la música. Y vine un rato a ver qué rollo. Y yo, y era como, wow, ya sabes, como yo en la ignorancia mayor. ¿Poco sí vas a estudiar trombo? Sí, sí, o sea, porque había gente así. Sí, pues es que tienes que especializarte en tu instrumento. Y decían como, no, este chavo es súper bueno en el double bassoon. Y yo. Era el triángulo eléctrico. Sí, percusión. Y yo era como, neta. Y luego mis papás, yo hablaba con ellos, que también igual, con el signo de interrogación. La cabeza era como, ja, 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 poco. O sea, ya sabes, ya. Pues era un, yo era ignorante en ese momento. Y ya después como que neta sentí demasiada presión social. Literalmente por presión social. Dije, ay, bueno, ya voy a aplicar a unas cuatro universidades. Porque todos se aplicaban a unas ocho, nueve. Y dije, bueno, ya, X, voy a aplicar a cuatro. Pero las de música contemporánea, ¿no? O sea, porque la música clásica me parece hermosa. No, pero no para yo dedicarme a ella. Y aparte me parece un nicho aún mucho más difícil que el de la música contemporánea, ¿sabes? O sea, si en la música es complicado, en la música clásica es mucho más complicado. Y luego es más longevo la carrera de una persona en la música clásica. Como para que se den más oportunidades a nuevas personas. Sí, o sea, incluso tú en la música clásica tú puedes despegar, así despegar a los 55 años y así, ¿sabes? Es como una voz como la mía o como la tuya. Pues es una voz muy inmadura que le falta mucho. O sea, es muy complicado. Entonces dije como, no, cero. O sea, de hecho allá yo cantaba así en los coffee houses los fines de semana de que rancheras, ¿no? Y todo será como, oh my God. O sea, pues era yo como un bicho rarísimo. Oh my God, what is this ranchero? What is this? Oh my God, guacamole. Y ya, pues yo feliz, ¿no? Y ya total que dije, bueno, pues yo nomás voy a aplicar a esta si voy a aplicar a Berkeley. Vámonos con todo, ¿ya sabes? Dije total, no pierdo nada. Ya no estoy tan verde. Y dije, si no me aceptan en Berkeley, yo no voy a estudiar música. Aparte yo tengo entendido que en Berkeley sí es como más chill, ¿no? O sea, no es como tan rigurosa, mamona la aceptación a pesar del prestigio que tiene. Al menos lo que yo he sabido del contenido que he consumido acerca de Berkeley, sí se me hace como muy abrazadora en el sentido de las oportunidades. No sé hasta qué límite, pero ahí estaba, ¿no? El precedente. Pues sí, o sea, no... O sea, sí es muy difícil entrar, la neta. Pero no es tan difícil entrar como tipo en Juilliard, ¿sabes? O sea, ¿de qué es difícil? Pues sí, obviamente. O sea, de hecho, el porcentaje de aceptación en su momento cuando a mí me tocó era del... Como del 7... No, como del 20%. Como del 20%, pero pues hacen audiciones en todo el mundo. O sea, en Dubái, en la Ciudad de México, en Nueva York, en Buenos Aires, o sea, en todo el mundo. Pero bueno, ya aquí se apliqué. Y dije, pues si me aceptan en Berkeley, pues sí estudio música, ¿no? De hecho, yo audicioné ya con una canción ranchera, un guapango de Miguel Ásávez Mejía. Y ya dije, pues no voy a andar cantando yo música clásica ni cosas que no... O sea, yo voy a cantar lo que yo sé cantar, ¿no? O sea, si se trata de cantar Be Who You Are, pues yo voy a ser who I am, ¿no? Entonces canté un guapango ranchero y me aceptaron, ¿no? Y ya dije que yo como... O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Ya sabes, de hecho le hablé a mi papá y le dije, oye, papá, sí me aceptaron. Y fue como... ¿Y neta si vas a querer estudiar eso? Ya sabes, yo como... Pues creo que sí. Pero yo todavía con duda, ¿no? Entonces, este... Y pues también no sabía muchas cosas. Y ella me dijo, como mira, te voy a dar un año de gracia. O sea, para que estudies allá. Y si después de ese año te quieres ir a Monterrey, pues adelante. Pero si después de ese año me dices que te quieres quedar allá, ya, esa es tu carrera. O sea, entonces, pues... Pues sí. Estudié Music Business and Management, se llama mi carrera. Music Business and Management. Yes. O sea, pero... ¿Cómo llegaste a esa carrera? Pues la verdad es que entre las carreras que leí de allá en Boston, era como... O sea, aparte vete a Boston. Yo, ¿qué? Yo no sabía nada, no conocía a nadie. Nomás la banda. No, nada. Este... No, aparte, pues Berkeley es como... Muy conocida también porque es una gran escuela de jazz. Entonces había que aprender a scatting y todo eso. Muy interesante. Muy difícil. Eh... Muy difícil. O sea, si te lo entiendo que ya es como que otra escala, ¿no? O sea... Es otro mundo. Ya sale del... Nada que ver el clásico. Sí, 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 sí. O sea, es otro mundo, mil escalas, Dorian, Frigian, o sea, mil. Este... Pero bueno, ya estando allá... Eh... ¿Qué te estaba diciendo? Yo me olvido. El por qué llegaste al Business Management. Ah, sí, porque vi la lista de carreras que había allá en Berkeley. Y, pues, por ejemplo, estaba como producción musical, ingeniero de sonido, arreglista, music business and management, performance, tal cual, que a mi parecer como que siento que no tenías muchas herramientas con que defenderte una vez que fueras egresado. Eh... Songwriting, que también sentía lo mismo un poquito. Y music therapy y no me acuerdo qué otras. Pero el punto es que la music business me llamó mucho más la atención porque como que siempre he sido muy buena para el PR y para el networking y como organizar cosas y así. Entonces me veía más aprendiendo de ese lado y de cómo funcionaba el negocio, sobre todo si quería eventualmente lanzar mi proyecto de música y tal. Este, que produciendo y así. No soy nada buena para la producción. O sea, tomas una interfaz y así. Cero. O sea, usé Logic y GarageBand y Reason y fui la persona más infeliz del mundo nomás para pasar las clases, ¿no? Y en teoría musical pues también era muy mala porque no sabía y todos mis compañeros toda su vida habían estudiado eso, ¿no? Entonces como que music business era la opción más factible para mí y la estudié y la verdad es que me encantó y he podido trabajar en varias disqueras. He sido a IR, he trabajado en Publishing, trabajé en Ocesa, este, actualmente también trabajo en una disquera. O sea, me gusta mucho ser ejecutiva de la música. Hice supervisión musical para dos películas. O sea, me gusta mucho, lo disfruto y sí, soy muy feliz en el music business. O sea, me gusta mucho, lo disfruto y sí, soy muy feliz en el music business. O sea, me gusta mucho, lo disfruto y sí, soy muy feliz en el music business. O sea, me gusta mucho, lo disfruto y sí, soy muy feliz en el music business.